Lo último, así que el Fallen metió un tiro final, le ha tocado apagado. Es que esta vaina es de cerca, vitito. Esta grandota que tú soltaste ahí es de cerca, weón. De lejos no sirve para pichar. Tiene bala de lejos, pero no tira a ese para tirar a ese. Sí. Usted baila demasiado, ya está bien por allá. Es que soy malo disparando, imagínate que me baila y que está bajando ahí, weón. Tú no puedes, weón. ¿Quién dijo que no mira a Kalito? Aquíência de Kalito. Muevo dicen que Kalito es noble. Uo aquí Assistant Carlito es lo que dice que no, que tiene artritis. Que son hijos de puta. ¡Nueve un ojo ahí! Fue para allá arriba de la montaña. Chucha, para acá debe haber gente, loco. ¿Dónde hay gente? Ahí debe haber gente Ahí debe haber gente Espérate, espérate, espérate Para arriba Segue Ahí donde cae la gente, compa Ahí donde cae el humano en serio Ok, vamos pa Pa, pa, pa Para morir una maquina en serio Ok, no temas Pero vos te pueden recibir Un buen chulo en el pecho Al rey del chubo, compa Al rey del chubo, compa Tú estás dando lo que yo tengo en la mano, compa Tengo una nueve frente Jansa for life Hey, que consta que no estoy con ustedes Le dije que iba a explorar la página donde estaba la canoa esa de los vikingos Siempre vengo a esa vaina Osea Estaba al lado tuyo y te lo dije Voy para arriba de la montaña Lo dije clarito Nunca escucha esa vaina, lo que llevan escudo grande para quien quiere Nunca escucha una mierda Cuando te da la gana escucha Cuando no, no No, no Es que está donde está el chido El asalto, o soul rifle No sabe en el cielo Todavía no El rifle de asalto normal, lo chubo En los tiempos de antes de cuando estaba la temporada de Marvel es un buen arma El asalto no existía El asalto no existía Ahí va, las 21 20... Ok, ok Very good, very good ¿Quién tiraba al sniper? Este... Tengo 6 Mandalay Tengo 12 Tengo 12 Tengo ahí Que vende, vende, vende No se trata de como No se trata de como Si no... A las 9 por ahí Víctor Hay unos manes por acá ¿Por donde? A las 3 A las 20 y pico A las 20 y pico están los manes A las... Si, como a las 15 Ahí están disparando ahí A para en esta dirección El que cae en esta vaina de los vikingos Mira La próxima onda más cae en la vaina de los vikingos Oh Que bafa Sufre de Parkinson Cada vez que tiro le pego Chucha por qué te dejar mata a Chucho Pero el amanece se mueve El guerrero ¡Ay falle! Ya está listo No tiene escudo No tiene escudo No tiene escudo a Lobitito O no tiene... O no tiene escudo En serio No, ellos ya no tienen escudo ¡Ah! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Arriba tuyo! ¡Arriba tuyo! ¡Arriba tuyo! ¡Arriba tuyo! ¡Arriba tuyo! ¡Arriba tuyo! Yo estoy haciendo vacote Estoy cubriendo hijo Bien ahí te hiciste asistencia Vivo Juan que está en el agua ¿Que está en el agua se cubrió o qué? Hay uno por allá Hay dos tirados Hay tres tirados en el agua Hay dos tirados en el agua Que no lo puedo matar porque está hundido O sea tengo uno a ver el escopete o no O sea no tengo mucho No tengo mucho No sé tanto pico para así tal Vivo acá ¿Dónde? Amarillo Ese te falta Fatih Sí A las 60 hay uno Ey ¿No se puede correr rápido aquí o qué? En el agua no En el agua no En el agua no No sé si se les había escapado a alguien pero lo acabo de matar ¡Ay! Necesito... Necesito... ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está? Necesito... Necesito... En el agua ya Me ha tirado eso Ya lo vi bien de frente Mucha madre de la que es el arma esa ¡Queda reviviente! ¡Oh! Ya agarro a la gente ¡No! Muerto hijo ¡Lupo aquí está la vaina! A ver el cañón de mano ¡Falta dos! I'm good Una selfie, Lucu ¡Ay! ¡Perra! No le dan ellos ¡Ay! ¡A la verga! ese niño no se metan, no se meten a este mundo man ese man estaba muerto, ese man le ha quitado 91 como que no estaba muerto si le metió 4 tiros y mi mito venía corriendo chabonada, buena productividad en esta área esa es Paco, cara de vida ese Surpresa Soul, Prideful no es la carne no, osea es una Scar pero tiene silenciador no hace tantos años hace menos, porque las Scar son morada y dorada esa es una imitación pero usted sabe nada ni que una imitación no, no me pongo arma si bien no me pongo arma si bien el francotirador se en automático ahí ya yo tengo ese necesito un escudo yo armilla loco o que? ah? anda mini, ya a ver esta última vez para adelante esta última pero si esta andando es la primera que tu tiras y a la misma vez la última esta la vamos a ganar muchachos se lo prometo ahi va la 190 por ahí a la 240 240 240 ojo a ver si este risco veo algo no veo nada ojo unos tiros ese risco que va a estar en materiales loco ya para llegar rapidito loco hay que llegar rapidito loco hay que llegar rapidito loco hay que llegar rapidito loco hay chucha se movió y era el ultimo que quedaba porque floto y todo si hay un escudo a que le ponte esa vaina ya se esta tomando uno victor a mi le falta como sonaba ese colchón vamos a no ver ese colchón esa es la canción que más risa me dio a mi a toda la que escucha la del pal borro de la fortnite es el juego que hizo de los pelados se volvieron más egoístas todos los pelitos cuando se encuentran un loot oye eso que tu no viste en estos días al fati peleando con otro man ahi pero yo lo abrí y no se quedan pero yo lo vi primero ay tu madre segura por aca echa a los rios tu madre ahí viene la zona ahí viene la zona paro maquenele que no vamos a hacer mas este bolido no anda o que un forador como ningun carro anda el único carro que anda es el de golf la carretilla no mas la carretilla y el carro de golf quedan 5 ahora si lo ocupi de los manas que luchan por tener la raza al costado cojo quedan 5 lo ocupi chucha lo ocupi de un discutión pero si no discuti nada huevo que vaina victor donde estuviste que el fight quedan 5 quedan 5 quedan 9 quedan 3 equipos pero tofu son 9 yo ta en 3 y 2 o 4 y 1 mak wielded mac omega que estan 4 y 1 chucha mira esa vaina esos ta en el centro de la vaina eh El tiene para cargar una grieta Yo tengo rifle francotirador La construcción se me la tapa un árbol Pero ahí no hay nadie ¿Cómo que no? ¿Y esa construcción de quién es? ¿Quién sabe cuánto tiempo tiene esa arena ahí? Pero bueno Quedan cuatro, ahora sí, cuatro contra cuatro estamos ¿Y solo aquí? Sí, sí, sí Están por aquí, ¿ves? Que fue donde mataron al man Ay, 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 me tiraron a la... No, 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 no 1-1-12, 1-12, 1-12 No, no es para allá, Luzu 1-12, 1-12, estás golpeando Ay No, de atrás, de atrás Me tiraron a la golpea Ay, chucha Ay, ay, ay Ahí ya lo vi Me tiró otro más, ahí arriba, arriba tuyo, patio, ahí arriba el otro. Mato ese de acá, bien, vos me ayudas, patio. Ellos vienen huyéndolo de la tormenta. Pero patio, patio, tiene uno ahí cerca, tiene uno contigo. Ya me la metió con la escupeta, la pelita. Tiene que limpiar la de ellos. De A3 de ellos. De A3 de ellos. Vamos a ver que te mate Víctor. Ahí lo rellené, Stinky Bum, para que quede Stinky like a rat. Vamos a ver que te mate Víctor. Buena. Ya la amo, abuelo. Había que venía ese piluco a matar a la gente, hombre. Se lo prometí. Esa, la bomba apretosa fueron cruciales. Toma ahí.